El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Defensor de la familia y el transporte, saludos moteros Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Estoy aquí como, si este va bien de audio, si Bueno, gracias a Dios Hoy les vamos a mostrar lo que fue la protesta de motos el pasado sábado Unos dicen que fue un fracaso, que son los 50 pelagatos, que no sé qué más Tal vez, tienen razón tal vez Porque de 300, perdón, de 300, de 325 mil motociclistas ¿Cómo vamos a ir? Solamente 50 a los que nos duele el tema este Que pico y placa, restricciones y todas y cuantas cosas Grave Grave Ahí sí que me da pena, pero no debe ser así Además, otros dicen que bueno, que sí Que bueno, que qué pasó con los motociclistas, con los domiciliarios Que son los más afectados, que con los motociclistas, no sé A sus razones tendrían, pero son unos arrechos para perder a la mayoría En las redes sociales, pero para salir a exigir nuestros derechos, no Otros decían que no, que era que les iba a quitar la moto a la policía Que no podía, porque no iban a, tenían las grúas Que tenían el bolillo, que no iban a echar gases lacrimógenos Tenían razón Porque se ha ido así Porque han sido protagonizadas protestas por motociclistas desordenados Y así no debe ser Pero ganamos mucho, ¿por qué? Porque le demostramos A la ciudad, a la alcaldía, que hay un grupo de gente que está inconforme No porque a los motociclistas nos metan pico y placa todo el día, no Que todos en la cama, todos en el suelo Que si los carros tienen pico y placa, que por qué la moto todo el día, no No es eso Es que no deben haber restricciones No deben haber siete horas al tiempo Además que, los otros decían que no, que era que les daba miedo salir Que porque perdían el trabajo ¿Será que el día que tengan pico y placa van a poder sacar la moto? ¿Van a poder ir al trabajo? ¿Por qué no puede protestar durante tres horas? La policía no nos dio bolillo porque a la policía le dijimos No vamos a salir, señor general Ramírez Señor comandante operativo de la policía Coronel Reinaldo Rojas No vamos a salir a guerrear, no vamos a salir a causar trancones No vamos a cerrar calles No vamos a tirar huevos como tiraron los taxistas No vamos a agredir a nadie No vamos a pintar grafitis No Vamos a manifestarnos Que la gente sepa por qué estamos manifestando Los periodistas salieron Por eso, así registró La protesta contra el pico y placa Las siete obras que están haciendo al tiempo Que quiere hacer a tiempo el alcalde de Bucaramanga El perjudicar a la gente del norte A la gente de la quebrada seca Para que nada tienen que ver con las obras También por lo de El temor a la represión que tenía la policía El perdón que tenía la gente por la policía No fue así La policía nos escoltó, nos cuidó Nos ayudó a pasar por el tráfico A hacerlo más rápido Pasamos todos por el mismo carril Mire aquí dicen las noticias Un poco más de medio centenar de velocípedos Recorrieron algunos tramos de la autopista Provenza, Cabecera Para posteriormente descender por la calle 36 Hasta la plaza cívica Luis Carlos Galán San Viento En donde protagonizaron un pequeño plantón Pese a la poca presencia de conductores Los líderes de la manifestación Reconocieron que fue un ejercicio muy productivo Hay cierto temor por parte de los motociclistas Dado a que hay antecedentes de disturbios Y pues hay alguna gente que todavía está pensando Que la medida no va Vamos a esperar hasta que sea el 2 de marzo Como ellos lo manifiestan Ya nos manifestaron los motociclistas que no vinieron Porque van a esperar el 2 de marzo Para ahí sí salir Entonces la protesta de nosotros se hizo Dentro del marco jurídico El derecho a la libre protesta Y fue un éxito Fue un ejercicio para que los motociclistas Vean que sí se pueden hacer bien las cosas Sin necesidad de disturbios Sin necesidad de alterar el orden público Y para que el alcalde nos escuche Porque no hemos sido escuchados hasta el momento Los voceros de los diferentes clubes Reiteraron sus argumentos Para rechazar la decisión de la administración municipal De ampliar la restricción de la movilidad de las motos Se tuvieron en cuenta alternativas Que pudieran mitigar esa crisis en la movilidad Ninguna Tan solo la improvisación ¿Cuál es? Restringamos a los motociclistas Hombre, es increíble Hay estudios científicos Que dicen que la motocicleta Es un medio de transporte Que nos ayuda a contribuir a la buena movilidad Los representantes de los motorizados Se mantienen a la expectativa Y anuncian nuevas movilizaciones Si no son escuchados por las autoridades Bueno, pero gracias a Dios Las cosas se hicieron bien Se hicieron correctamente Vea usted Que como decía el periodista No hubo problemas en la movilidad No hubo trancones No hubo bolillo No hubo gases lacrimógenos Ni una sola moto en las grúas Porque protestamos La invitación es a los motociclistas Para que no seamos cobardes No saquemos excusas De que es que tengo que trabajar De que ese día tenía que llevar a la mujer ¿Será que el día que tengan que llevar a la mujer Y tiene pico y placa Van a poder sacar la moto? ¿Será que van a perder Por tres horas Que salgamos nada más a marchar A manifestar nuestros derechos El derecho a la protesta Que gracias a Dios Tenemos un buen comandante Y unos buenos policías en la ciudad Que respetan a la gente Cuando nosotros le contamos a la autoridad Que es lo que estamos haciendo Que queríamos salir a la marcha Que queríamos salir a la protesta Que nos cuidaran Que nos garantizaran Que no íbamos a dañar a nadie Y vean las cosas Se hicieron bien ¿Cómo fue que se planificó Esa marcha El día viernes? Porque nosotros No estábamos promoviendo La marcha ni nada Alguien lanzó la propuesta De que iban a hacer la marcha Y nosotros simplemente Salimos como clubes Como Bedrida Ciudadana Poder Motero De operación tránsito Bucaramanga Salimos a apoyar A esos motociclistas Que convocaron a la marcha Pero que convocaron Animemos y vayan Animemos No sé qué dicen y vayan Nosotros salimos Gracias a Dios 50 valientes ¿Qué tal? ¿Las cosas no están así? Aquí están los presidentes De los clubes Álvaro Rueda Los de Club Pulsar Los de Club TRX Los domiciliarios Rafael Caricatura Valdivieso Pulsar NS200 Ronald Playa Club Scooter Braulio Felipe Hernández Jockey Bikers Bueno Aquí estuvo El Club de Automovilistas Spark Los de Club de Perdón Racing NS Racing Los de Club de TRX Los independientes Los domiciliarios Y el Coronel Rojas El comandante operativo De la policía A quien invitamos Para que se enterara Que nosotros No éramos ninguno Delincuentes Que no íbamos a hacer la marcha Porque él nos dijo Vea Nosotros teníamos Planificado un operativo Con grúas Con policías Con ESMAD Con tanquetas Le teníamos todo ¿Qué dijo el Coronel Rojas A propósito del tema? No puedo hacerlo ¿Cierto? Pero yo pienso Que las cosas También se resuelven No de hecho Sino en derecho Me decían Que ya hay Algunos Trámites Realizados Ya por algunos Abogados Y eso El diálogo Pero yo pienso Que lo último Es actuar De hecho En el sentido De enfrentar A la fuerza pública De partir vidrios De todo lo que A veces O lo que hemos visto Y que haya antecedentes Entonces nosotros Como Policía Nacional Le garantizamos Nuevamente El derecho A la protesta ¿Cierto? Pero les insisto Hagámoslo Ordenadamente Hagámoslo Con responsabilidad Ustedes son líderes Tienen una responsabilidad Es lo que dijo el Coronel Ustedes son líderes Tienen una responsabilidad Nuestra responsabilidad De que salieran Las cosas bien Por eso Vanguardia Liberal Todos los medios De comunicación Registraron Esa protesta El TRO Maritza Cueto Que hubo radio Colmundo Radio Todelar Caracol Nelson Zipagauta De RCN Julio César Galvis De Cubo Radio Los amigos del periódico Cubo Gilman Villamizar Y sus periodistas Los amigos de Vanguardia Liberal Juan Carlos Chío Milton Velosa Clive Sardila El mismo director De Vanguardia El doctor Sebastián Giller Bueno La directora de noticias Del canal TRO Maritza Cueto El gerente Del TRO El doctor Juan Ricardo Gelves Carlos Julio Castellanos César Heredia Y el doctor Oscar Junto con los periodistas William Ramírez Chucho Jesús Alberto Carrero Y los camarógrafos Todos nos apoyaron Televisión Ciudadana Alfonso Pineda Chaparro La Lora El programa En Vivo AM Que se transmite por aquí Por Televisión Ciudadana De 8 a 9 de la mañana Que presenta Fernando TRO Con el apoyo periodístico De la periodista Juliana Calderón Lo mismo que El informativo Región Que presenta Pablo Vázquez Y Sabino Caballero Los señores de la Cámara De Comercio Todos nos registraron bien Las emisoras de la Policía Nacional Lo mismo que La emisora del Ejército Todos Gracias a Dios Nos colaboraron muchísimo Pero ¿Qué dicen? ¿Cómo fue que los motociclistas Marchamos? Hubo dos puntos de encuentro Que fueron El Parque Corona Y que fue El Parque de los Niños ¿Cómo fue que salimos De día todos En un solo bloque Y luego salimos a marchar? Le dijimos al Comandante de Policía Señor General Señor Coronel Vamos a salir por tal parte Por favor acompáñenos ¿Cómo fue? Aquí vea El operativo Era impresionante De policías De tránsito De policías De hasta una grúa De tránsito Como ustedes pueden apreciar Ahí que tenían lista Gracias a Dios Está el Teniente Negro Ese que está allí Que es un gran amigo Orgullo de la raza negra El Teniente Pino Que junto con el Mayor Salinas Perdón Mayor Salinas Rosala Bueno Comandante de la Policía De Tránsito Nos prestaron una colaboración Inmensa Si eran ustedes Que hasta una tanqueta Aquí cuando venía El Club de la Foto Debe escuchar el sonido Cuando venían todos Escoltados ordenadamente Por la policía Mi amigo Gustavo Chaparro Rafael Caricatura Valdivieso Héctor Felipe Hernández Los Joker Bikers Y miren Mensajerías comprometidas Donde está el resto De mensajerías Que van a aguantar hambre Si siguen poniendo Pico y placa Pues aquí estaba Mi entrega Estos amigos de Rojo Discúlpeme Perdón mundo ¿Cómo es? Se me olvida el nombre El nombre de la mensajería Ay Dios Oiga yo boté la billetera ¿Dónde la boté? Ay boté la billetera Dios mío La dejaría donde Bueno De todas maneras Allí estaban todos Los Perdón Los domiciliarios Y mire Todos por el carril Derecho Ordenado Vean Mujeres salieron A darle A darle ejemplo A los hombres Que se las andan De muy arrechos De muy varones Vean Mujeres salieron A esa protesta Allá Estábamos Después de que pasamos La Puerta del Sol Estábamos sobre los puentes De la Puerta del Sol Y estábamos perfectamente Ordenados No estábamos taponando nada Más Confía en nosotros La seguridad de su empresa Negocio y seguridad residencial Lance Cámaras y alarmas Distribuidores autorizados IcVicción Con Lance Cámaras y alarmas Le ayudará a vigilar su casa O negocio Desde su celular Por internet Lance Cámaras y alarmas Tercer piso Centro Comercial Bucacentro Y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas Rápidas al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados y Comidas Asados y Comidas Rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 Los motociclistas Los motociclistas en Bucaramanga Tienen un lugar de encuentro For Blas Como importadores directos Y fabricantes Aquí encontrará todo En cascos y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia Los puntos de venta For Blas Chipichape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto de fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar For Blas Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludos moteros Seguimos aquí Porque tenemos Bastante información Que presentarles a ustedes A primero Vamos a saludar Por supuesto A los televidentes Que nos han apoyado En todas las Iniciativas Que hemos sacado Para defender El uso de la moto Mire Yo no tengo pico y placa Yo por ser persona protegida Por ser periodista Yo no tengo pico y placa Yo no tengo prohibición Nocturna de motos No tengo prohibición De parrillero nunca Puedo transitar Inclusive hasta por el Carriol de Veclusivo De Metrolínea Como persona protegida Por seguridad Pero Me duele Que así yo no tenga Ninguna restricción A los demás Si le quiten la moto Restricción Y que la calde sea injusto No solamente con los Vendedores ambulantes Sino con la ciudad Por eso yo saludo Y le doy gracias A Hilda Gómez Que ha estado pendiente Lo mismo Ana Rojas Wendy Ayala A Marcos Hernández Que ha estado con nosotros Xiomara Bermúdez En Florida Blanca Que dice que necesita Por favor Una persona Que sea ornamentador Para una papelería En Florida Blanca Ornamentador O ayudante Con experiencia Urgente Llamar al teléfono 318-704-85-97 Repito Ornamentador O ayudante Urgente 318-704-85-97 También para Dianita Almeida Que ha estado pendiente De nosotros John Edison Aguilar Martínez Orlando Sandoval Díaz Darwin Ramírez José Luis Díaz Zulay SJ Ronald Mauricio Sarmiento José Rondón Maricita Cuadros Nini Carreño Pedro Alfonso Maestre Yuli Delgado Mayra Tatiana López Pero esa está en Medellín Iván Meneses Luis Felipe Acevedo Que es un tipo que Escribió una cantidad De burradas contra mí Es un cobarde Un tal Luis Felipe Después le voy a mostrar La foto de este tipo Y él tiene por ahí Unos pecaditos Que se los vamos a sacar también Los amigos de Automóvil Club De Colombia La espectacular y voluptuosa Sayonara Ruidangón Muchos televidentes Que están apoyándonos siempre Saludos motero Mire usted Cómo O qué es lo que le pedimos Los motociclistas Al alcalde de Bucaramanga Que nos escuche Que simplemente La ¿Cómo es? Los contraflujos Que quite el pico y placa Que contrate reguladores viales Que no ponga pico y placa Sino solamente pico O sea En las horas pico Si es de Florida hacia acá De 6 a 8 de la mañana Y de 1 a 2 de la tarde Que sancione a los conductores Que tengan pico O sea En las horas pico Que tengan pico y placa Pero solamente en los contraflujos En las horas pico Nada más Pero que no ponga pico y placa Que generalice en toda la ciudad Y que dañe el empleo Que dañe a la gente Que quiere trabajar Que perjudique a los comerciantes Que también están trabajando No, eso no es lo que queremos Entonces Estas son algunas de las propuestas Que le presentamos Al alcalde de Bucaramanga Y que no ha querido escuchar Durante la protesta De esos 50 valientes Que salimos a la bancha En sus motos Un grupo de motociclistas Recorrió las vías De la ciudad En protesta Por la implementación Del pico y placa Durante todo el día Para esta clase de transporte Piden que se levante la medida Que el alcalde elimine pico y placa Si el alcalde elimina pico y placa Se evitan que se vendan 1.800 motos mensuales De todos los concesionarios de motos Implemente los contraflujos En los sectores de la autopista En coordinación con La alcaldía de tránsito Florida Blanca Que el alcalde Deje esa ostinada idea Que tiene De hacer 6 horas O 7 horas Al mismo tiempo Cuando ni siquiera Ha terminado el viaducto De la novena Se basan en que Muchos de los motociclistas Trabajan de manera independiente Y se verían perjudicados Tenemos que recordarle A nuestro señor alcalde Que una motocicleta No hace ni siquiera La tercera parte Lo que es un carro Consultamos con motociclistas Que no participaron De la protesta Y eso expresaron 50.000 pesos En servicio Que se cobra Hagamos cuenta 10 Se deja de recibir Unos 80 100 Es bastante Por un día Que deje uno de trabajar En los conductores De vehículos Tipo taxi Y particular Las opiniones Están divididas Pues la moto De verdad Pues no es mucho Lo que nos afecte Tanto el tráfico Está más de acuerdo Con el tema Del pico y placa De los cuatro dígitos Eso está bien Eso está bien ¿Por qué? Porque nos quitaría Menos congestión Y todo Demasiado Muy imprudentes Van con niños Tres Cuatro Y pareciera que fueran Con mocinama En Bucaramanga Hay alrededor De 250.000 motocicletas Bueno hay un personaje Que dice Freddy Ardila Dice que esa marcha Debe hacerse De 5 a 6 de la tarde Que ya se ahora No trabajamos Y así participamos Mucho más No es que la idea No es que sea A la hora que le convenga A la gente Es a la hora Que nos conviene A todos Porque a los A los médicos Les conviene También a las enfermeras A los que tienen Que trasladarse En su montico Hacia las clínicas A los cristianos Que asisten A la iglesia cristiana En moto A las reuniones A los diferentes ministerios De las iglesias cristianas Este es un problema Que nos perjudica A todos No a unos solos Entonces tenemos Que hacerle entre todos No a unos poquitos Ni a la hora Que más nos convenga No señor No estoy de acuerdo Saludo para mi amigo Gustavo Rodríguez El camionero Que hoy está en paro Junto con mi amigo Marco Stobar Por las estúpidas medidas Del gobierno Que no tiene precio Vacio O precio fijo Para el kilómetro O tonelada Recorrido por hora O recorrido Que perjudica A los camioneros El altísimo costo De combustible Solamente Que vergüenza Ah no El gobierno está celebrando Porque nos bajó 300 pesos en la gasolina Uy sí Que chispa Ahí vamos a salir De la pobreza Ahora sí A Norberto Cárdenas Un sargento retirado Del ejército Y a su señora esposa Que nos están sintonizando Junto con sus hijitos A Laurita Castañeda A Jennifer Paez También para Ani Gutiérrez Que dice José ¿Cómo estás? En Valledupar Mañana tendremos Plantón de todo el comercio Por el problema con las motos Necesitamos de su ayuda Pregunte ¿Qué está pasando? Claro Yo voy y los asesoro con gusto Marcos Andrés Fuentes También que está en sintonía Mauricio Rondón Perdomo Oscar Iván Pachón Blanco Fabián Ortega Neira El payaso Pipo ¿Quiénes más? Uf Aquí tenemos gente Como un berraco Que está viendo Impacto en este momento Y que está reportando En sintonía Darío Ferreira Edgar José Montes Javier Castillo Ávila Y bueno Muchos amigos Que a esta hora Siguen conectados Con nosotros En impacto El defensor De los motociclistas Mire Usted debe apoyarnos Y usted debe comprar En donde nos apoyan A nosotros Si usted quiere comprar Una moto Vaya a este lugar En Motos y Motos Motos y Motos Está ubicado En el Boulevard Santander Con carrera 20 Una cuadra bajo La Glorieta del Parque San Francisco Para que compre La Uteco Boxer La que no le gusta La gasolina La Uteco Boxer CT100 Que recorre 300 kilómetros Con un galón de gasolina Principal Boulevard Santander Una cuadra bajo La Glorieta del Parque San Francisco En la carrera 27 Con 52 En Florida Blanca En el barrio La Libertad En la carrera 33 99-30 Más acá De la Plaza Satélite del Sur En Lebrija Hay nueva dirección Calle 12 Con número 765 En Piedecuesta También hay nueva dirección Carrera 6 1291 Y también hay un nuevo punto De motos y motos En el barrio Caldas Carrera 33 109-47 ¿Quiere comprar una buena moto? Como la Uteco 100 Que no le gusta la gasolina 300 kilómetros por galón Pues vaya a Uteco Motos y motos A motos y motos No vaya a ninguna otra parte Solo motos y motos La protesta La protesta Por la autopista Fue ordenada Utilizamos un solo carril No hubo traumatismos Así es que vamos a hacer Nuestra próxima protesta Escoltados por la policía Que no nos va a echar Gases lacrimógenos Que no nos va a quitar Las motos Que no va a dar bolillo Que no van a llevar grúas Pero si nos portamos Como verdaderos ciudadanos Exigiendo nuestros derechos No cerrando las vías Ni causando trancones Ni nada Miren como fue la protesta Del sábado Bueno Ahí estábamos Esta es la autopista Viniendo del viaducto García Cadena Hacia Provenza Miren Miren la protesta Como fue ordenada Totalmente ordenada Miren Estábamos escoltados Por la policía Ahí Bueno Los que iban metidos Entre los carros Allí Son motociclistas Que no estaban participando En la protesta Sépanlo usted bien O sea Son gente A que les importa un pito A causar traumatismos Y les importa un pito Los que estemos protestando Vea la policía Como iba Bien resguardándonos Y miren Quienes van al lado Derecho de la policía Pues los desgraciados Que piensan Que se van a morir de hambre Si ese día No salen a protestar Y miren Los que estábamos protestando Veníamos En esa marcha Muy lentos Muy suaves Veníamos escoltados Por ellos Una camioneta De la policía Detrás Y también Los amigos De antimotines De la Sijín Para evitar que Los colados Los que a veces se cuelan Para generar desorden Para generar violencia Pues que se metieran ahí Por eso yo le doy Las gracias Al señor comandante Operativo de la policía Metropolitana de Bucaramanga El general El coronel Reynaldo Ramírez Y al señor general Comandante de la policía Metropolitana Nelson Ramírez Quien nos acompañó Y nos garantizó La movilidad Nos garantizó El derecho a la protesta Que bendición de Dios Contar con este tipo De personas Felicitaciones Y de verdad que así Saludos Para Dayana Michelle Rodríguez Para Saúl Ardila Que solicitó unirse En el grupo de Facebook Impacto El defensor de los motociclistas También para Carlos Felipe Perdón Carlos Pepe Prada Rondón Saladita Acuña Quiroga Andrés Mauricio Parra Ballesteros Mensajería Niki Express Que no estuvieron presentes En la marcha Ahí sí Le gusta sacar mucho El impacto Pero nada Club Pulsa RNS 200 Que también estuvieron presentes Y estamos todos en contra De la resolución 066 Que nos pone pico y placa Todo el día Pero dejemos Yo le dije a los presidentes De los clubes Ya no vamos a salir A protestar más Dejemos Que les duela un poquito Dejemos Que no puedan sacar la moto Un día Que tengan pico y placa Y dejemos Que si Y verá como Si no sacan la moto Ese día Tienen que pagar Taxi Para él O bus O pirata Tienen que pagar Para la mujer Para que la lleven Al trabajo Para el hijo O los hijos Tienen que darle más O sea Van a tener que meter Más plata ¿Por qué? Porque no se le va a protestar Respetando Para que nos respete El alcalde El uso de nuestro De derecho a las motos Para que quiten pico y placa Que perjudica también A los conductores de carros Si se llena la ciudad de carros Se llena la ciudad de motos Y no queremos eso Entonces Por eso salimos a protestar Y por eso De verdad la gente Tiene que colaborarnos mucho Estar pendiente con nosotros Pero como no nos colaboraron Que les duela El lunes empieza La pico y placa Todo el día Y ahí sigue Más de un motociclista Va a estar arrecho Por las redes sociales Escribiéndome pendejadas A mí no me escriban A mí no me jodan A mí me respetan Porque cuando yo quise Que nos respetáramos Nos hiciéramos respetar Ustedes no apoyaron Unos cobardes Otros ocupados Otros recabon excusas ¿Será que el día Que tenga pico y placa Van a sacar excusas? ¿Cómo fue esa protesta? ¿Y qué es lo que estamos pidiendo? Carlos Pérez Del Club de TRX Larga Vida Bucaramanga Y protesto Porque no estoy a favor Del pico y placa Todo el día De Bucaramanga En las motos John Sanario Del pico y placa Nos afecta A los que trabajamos Es algo que no No puede ser Raulio Arenas Del Club GS 150 Protestamos En contra De la justicia Del alcalde Daniel Mora No al pico y placa No al pico y placa Para el pobre Juan Carlos Rueda Juan Carlos Rueda Por el pico y placa Juan Carlos Rueda Ivani Mejía Por el pico y placa Sander Bañona Por el pico y placa Arcos Plata Por el pico y placa Queremos que sí Nos solucionen este problema Para poder trabajar Para poder alimentar Nuestro hogar Nuestros hijos Necesitamos que nos colabore El alcalde con esto Buenos días Mi nombre es Walter Granados Hago parte de Operación Tránsito Bucaramanga Y en unión con José Velásquez Pereira Hemos venido haciendo E incentivando a la gente Porque día a día Nos vemos afectados Nosotros los motociclistas Y queremos que haya Más unión de parte De todos los actores De la vía Para poder tener Un Bucaramanga mejor Será bien Necesito a mi mano Para trabajar Durante el día Lo afecta La familia también Bien Claro sí señor Bueno listo Nombre duro Dígan Sarmiento A mí me afecta La movilidad para mí Y para mi familia Y el poder trabajar Con mi moto Nombre de Urián Rodríguez Y esto Esta nueva pico y placa Que quieren implementar Me ha afectado Mi bolsillo Y el de mi familia José Pardo Por el pico y placa Rafael Valdivieso En contra de las medidas Restrictivas del alcalde Señores motociclistas Los invitamos A unir su voz De protesta Podemos hacer las cosas Por la vía legal Porque siempre Tienen que recurrir A los trancones Si no es un trancón No vienen entonces ¿Qué están esperando señores? O están sordos O no escuchan Las medidas del alcalde O no leen La vanguardia Bien Nos invitamos señores A ser parte De esta protesta Felipe Hernández Señor de los Joker Bikers Señores Si al desarrollo De la ciudad bonita No a la falta De planeación De los mandatarios Locales Es decir Siete mega horas Al mismo tiempo No tiene sentido Convocados A todos los motociclistas Señores Es la lucha de ustedes Acá estamos unos pocos Pero es la lucha de ustedes Desde la vía legal ¿Nombre? José Gregorio Ortega ¿Por qué protesta? Por el derecho De no al pico y placa Listo ¿Nombre? Carlos Flores ¿Cómo? Carlos Flores ¿Por qué protesta? Porque nos están atropellando ¿Usted es domiciliario? No Yo soy cobrador Y vivo de eso Y necesito mi moto Para sobrevivir Tengo dos hijos Y siento que me están atropellando Mis derechos Bueno ¿Por qué protestan los domiciliarios? ¿Por qué protestan los domiciliarios? La protesta nosotros De los domiciliarios Es porque El pico y placa Que se va a aplicar Va a regir En toda Bucaramanga Y durante todo el día Y por eso Tenemos la restricción De motos Después de las 11 de la noche O sea que nuestras motos Van a ser prácticamente Paradas por un buen tiempo En la semana Buenos días Gilberto de Hoyos Protestamos Porque Quedamos un día Sin trabajar Un día Se nos llevamos el pan a la casa Pues ¿En qué estamos? ¿Usted es qué? ¿Domiciliario? Buenos días Mi nombre es Alexio Rodríguez También protesto por Por el pico y placa Todo el día ¿Lo afecta? Sí me afecta ¿Pero usted es domiciliario? Claro, sí señor ¿Usted por qué cree Que los otros domiciliarios Son cobardes Y no asisten a las protestas Si son los más afectados? Porque creen que todo el día Solamente es trabajar y ya Y no También es protestar El día que le quitan la moto Ahí sí lloran Ahí sí lloran Exactamente Le gusta Le gusta Los beneficios Pero acusilla De que los otros pongan el hombro Bien ¿Nombre? Elia Arnova ¿Por qué protesta? Porque no puedo trabajar Con la moto Los días de pico y placa Es un más absurdo El que ponga el pico y placa Todo el día Y yo trabajo en ella Y con eso Que yo me alimento ¿Su nombre? Juan Carlos Montagut Tenemos una empresa Alquiler de Sincares Entonces nos afecta Económicamente Son dos días menos de cobro Nos afecta Y dejan de comer Muchas familias Claro Se deja de producir El dinerito Bueno, listo Claro Tienen toda la razón ellos Pero bien porque salimos Bien porque salieron Bien porque fueron 50 valientes Y por esos 50 que salimos Seguro que vamos a multiplicar Vamos a hacer más El día que les vaya a doler A todos Y lloren Porque no tengan La moto No puedan trabajar Para ese día Porque se la quiten Que tienen que pagar No solamente una multa Si tienen que pagar grúa Dinen que van a tener Que volverse en taxi Van a tener que gastar Más plata Van a tener que pagar Un pirata aunque sea O Van a tener que pagar Los patios de tránsito Y a los señores estos Que se reían Que se burlaron Ese tipo que dice Que el presidente De motos Y anda en metrolínea Porque no tienen moto Pero dice que pelea Por los motociclistas Que es un acomodado Que se llama Andrés Sánchez Ese señor Que llama Harry Díaz También Disquerriendo Y burlando El otro tonto Que El de ¿Cómo es que se llama? El de Presidente del Club Pulsar Santander Que no Que tal burlándose Bueno nosotros Para su información Señores Ustedes como son lambones Del alcalde Y el director de tránsito Que dice ¿Aprobaron? Si yo apruebo Que le pongan Pico y placa De cuatro dígitos En la reunión Porque nosotros Somos testigos Y tenemos esas grabaciones Como lo dijo El tipo ese Ustedes Que dicen defender A los motociclistas O que han hecho No sé qué cosas En cuántos años No han hecho un carajo Que no pelean Que no ponen El pecho de las balas Que no salen Que solamente Están buscando Un beneficio Ahora en las elecciones Uno porque Esa es cuota política De un senador Y anda en Metrolínea Y el otro porque Es de una familia Politiquera también Y el otro porque Es un lambón muerto De hambre Pero le va a salir Bueno ¿Qué dijo Vanguardia Sobre el tema? Aquí estamos representados Los motociclistas Los clubes de motos Los clubes de carros Y los clubes de ciclistas Y queremos es que El alcalde nos escuche Que quite ese pico y placa Que está perjudicando La ciudad Bueno, aquí Dejen el full tranquilo Es el audio Mire, aquí para los señores De motos Y los de otras reuniones Que hicieron una alterna Les estamos demostrando Que los motociclistas Si salimos Y que vea Tenemos despliegue En todos los medios De comunicación En todas las emisoras En todos Pero en todos Los medios de comunicación Periódicos Canales de televisión Noticieros Por parte de la administración Local Es decir Las siete obras Que está adelantando En el último año De gobierno Es imperdonable Y menos que no haya tenido Un plan de mitigación Que pudiera Contrarrestar La movilidad Aquí en Pracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan Más de treinta y dos años Y el buen nombre Que nos han dado Más de diez mil Clientes satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle diez Número seis Treinta y dos Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle trece A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número ocho sesenta y cinco Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera veintinueve Número cuarenta y ocho Cero ocho esquina Y en Girón Calle veintiocho Número veintiséis Catorce Más abajo del parque De las nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Para Wilson Hernández Carrizosa El gran locutor de Caracol Que nos sintoniza Muchas gracias La voz comercial Que lo hemos tenido aquí En impacto Claro que es que cobra muy caro Y a veces nos cobre De cambio nuestro amigo Edgar Serrano Es un hombre que recibe La bendición de Dios Y es una gran voz también Usted Wilson Igual que mi amigo Edgar Serrano Felicitaciones Lo mismo que para un amigo Que nos está viendo En este momento Desde la ciudad de Bogotá Por internet Nos está viendo Nelson Becerra Que nos tomó la fotografía Con el actor de televisión Este que hace Como es la telenovela De salsa esta De Nietzsche Saludos para Ronald Prada De Club Scooter Para Aquí en otra persona Que nos envía un mensaje Aquí excelente En su programa La manifestación En el programa Julián Rodríguez Que nos está sintonizando Bueno Saludos para ¿Quién más? Uy son muchos televidentes Para Edinson Sánchez Paola Romero José Luis Galvin Nelson Carrillo John Díaz Fernán Flores Gracias a esto Vamos a ver Néstor Javier Páez Mantilla Gregorio Figueroa También saludo Motero para Elmer Arana John Rendón Y Saúl Ardila Que han pedido Unirse al grupo De impacto Del Facebook Defensor De los motociclistas Aquí tenemos Otro televidente Que nos escribió Por 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 el Facebook Claro lo vamos a saludar Ah ya no Ya lo saludamos Ani Gutiérrez Claro que sí Ani Bueno seguimos Así Después del registro De la vanguardia Liberal Solo de la protesta De los motociclistas Que para envidia De esos tipos Que dicen ser Diz que líderes De motos Y que conforman Los clubes Y que no es que más pendeja Y de cargan bronca A José Velázquez Fue de mala Se jodieron Porque Nosotros no convocamos La protesta Para aclaración De los idiotas Que así no lo entiendan Nosotros simplemente Apoyamos una protesta De alguien que convocó Para manifestarse En contra de pico y placa Que la apoyaron un sábado Nosotros creemos Que un sábado No es conveniente Porque primero No sabe el alcalde Segundo Un sábado La gente No sale toda Y no se causaría Ningún impacto Además Nosotros solo apoyamos Pero vea Que despliegue Que nos dieron Todos los medios De comunicación Y eso que es un sábado Que no hay periodistas Casi Pero vea Pero Después del registro De vanguardia Miremos como Represada la protesta Por carros mal parqueados Cuando bajamos Por la 36 Le demostramos Al director de tránsito Al alcalde Que no joda A la gente Poniendo restricciones De pico y placa Que quita de pico y placa Que perjudica a los carros Y que en cambio Levante los carros mal parqueados O mal estacionados Como el conductor De este camión Que parqueó ahí Toda la calle 36 Entre carreras 24 y 25 Y Dejó el carro ahí Se fue para cabecera La policía lo esperó Y le hicieron su partecito Y también a todos Los que estaban parqueados Sobre la 36 En pleno día Que hay más carros Y más motos En las calles El sábado Que no hay pico y placa En estos momentos Se encuentra la marcha detenida Porque como lo vemos El señor de este camión Nos está dando una muestra De que no tiene cultura ciudadana De que el espacio No es de todos Y el espacio en Bucaramanga Debe ser de todos Nosotros los motociclistas En las propuestas Así lo expresamos al alcalde Que se respeta El espacio público Que se vele Por el espacio público Los señores Agentes de tránsito Ve que Están violando El espacio público Y nadie dice nada Nadie hace nada Increíble Pero bueno Ahí ese día Los policías hicieron algo Gracias a Dios Que nos estaban acompañando Saludos motero Para un televidente Que está en sintonía En este momento Mire El whatsapp No es para que me escriban Pendejadas Sino para que únicamente Me manden fotos O videos de accidentes No para que le manden Saluditos a nadie Ah bueno Hay uno que dice Que cuando Pasamos por el viaduto Un solo carro varado Tenía todo el trancón Hasta Provenza Es cierto Nosotros íbamos marchando Bien cierto Sí Saludo para mi amigo Nelson Becerra Saludo motero Mi hermano Gracias Que está en la sintonía De la ciudad de Bogotá Por internet Freddy Ardila En el reposo El misargento Hernando Cuevas Quien se va la próxima semana Para Paramá Rafael Caricatura Valdivieso Luis Carlos Verano De BMW Pabrito Vázquez Muchas gracias por El espacio que nos dio En su programa Evitemos los trancones Compremos una buena moto ¿En dónde? Motos y motos Le regala la viabilidad Inmediata de su crédito Para que usted pueda Comprar fácilmente una moto Tenga el sueño De comprar moto propia En Bucaramanga Boulevard Santander Carrera 20 Una cuadra abajo De la Glorieta Del Parque San Francisco En la carrera 27 Con 52 En el barrio La Libertad También hay motos y motos Más allá de la plaza Más acá de la plaza Atilita del Sur En Girón En la calle 45 Con 26 En Piedecuesta En la carrera 6 Con 12 Y en Lebrija En la calle 12 Bueno y no va a dar el caso A mirar bien la dirección Pero ahí también está Motos y motos Haga realidad el sueño De comprar moto Evita de subirse a metrolínea Y para que no esté Centro de pico y placa O cómprese otra moto Si tiene pico y placa Eso es lo que quiere el alcalde Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Las próximas protestas Serán reprimidas Por la policía Si hay tipos Que quieran tirar piedra Que quieran tirar huevos Como tiraron los archistas En la marcha de protesta Si hay tipos Que quieren sacar la moto Para hacer delitos Para trancar vías Para cerrar vías La policía la va a reprimir Eso dijo el coronel Reinaldo Rojas Comandante operativo De la policía metropolitana Quien estuvo en la reunión Con los presidentes De clubes de motos No pueden pedirme Que no actúen Como policía A mí me sanciona Por acción o por omisión Está como la balanza Vamos bien Vamos bien Vamos aquí bien Pero si no Les pido por favor Que no me piden Que no actúen Si las cosas están mal Si pasa de una marcha A otra cosa Tenga para seguridad Que ese acta Y yo pienso que El liderazgo Usted aquí Importantísimo Ustedes son los que Tienen Digamos el control Diría yo Ustedes son líderes Bueno eso es lo que Bueno eso es lo que dice El coronel Rojas Que le gustó Que nosotros hubiéramos Hecho las cosas Al derecho Y así es que Debemos hacer Y así es que José Velázquez Convoca las protestas Que seamos cultos Que manifestemos Nuestro inconformismo Pero de manera Civilizada Como buenos ciudadanos Las próximas protestas Pues van a ser Respetadas Por la policía Y reprimidas Por aquellos Que quieran Fomentar desorden Pero en Barranca Bermeja Ya bueno Dejemos el tema De la protesta Del viernes Y vamos a la realidad Mire este motociclista Que ya había agredido A un agente de tránsito En Barranca Bermeja Pues le tiró La moto por encima A uno lo tumbó Y cuando el otro Vino a ayudarlo A parar al compañero Que agente de tránsito Se paró de la moto Porque cayó También el rata Y le pegó A la gente de tránsito Mire como le volvió El ojo con los vinos Con su camisa Ensangrentada Y con un hematoma En el rostro Llegó a la unidad De reacción inmediata De la fiscalía El alférez Edwin Pérez Para instaurar La respectiva denuncia En contra de un motociclista Que presuntamente Omitió el procedimiento Y al intentar huir Comitió este delito Estamos solicitando Una documentación En la cual Nos compete Le solicitamos Muy respetuosamente A este conductor Que Nos Entregar la documentación Para revisar Cómo estaba El vehículo Posteriormente El señor Sale en su vehículo Motocicleta No había tenido La marcha Que se le había pedido El favor De que parara El vehículo Atentando primero Contra mí Porque me asiento O sea El señor Me echa la moto Y se cae Al pegarse conmigo Asegura Que dos compañeros Más fueron agredidos En el hecho Que se registró En la calle 50 con carrera Tercera De igual forma Se levanta En una forma Exaltada Agrede al compañero Rolando Primeramente Con el casco De la moto Y al compañero Gonzalo En la mano En la mano Lo agredí en la mano Con el casco También Posteriormente Pues yo llego A calmar los ánimos Para que El señor No se salte más Y el señor Atenta Con un puño Me dan La parte Del pómulo Reventándome El pómulo Como lo pueden Observar Pérez agregó Que una vez Llegaron A la unidad De reacción Inmediata De la fiscalía Conocieron Que en los Antecedentes Del motociclista Habría otra Anotación De agresión A funcionario Público Pero esta vez Contra un policía Cabe anotar Que este señor Ya tiene Un antecedente También Con un patrullero De la policía Donde también Lo agredió Las autoridades De policía De vigilancia Trasladaron Al motociclista Esposado Hacia la estación Barranca Vermelha Lo que le pasa Es que cuando Hay un retenudo Tiene que parar Porque si no para Los policías Y los agentes De tránsito Se atraviesan Y uno Así no quiera Los arrolla Y si los arrolla Se mete en un problema Penal Porque ya pasa De un acto Administrativo Que es una sanción De tránsito A un delito A una agresión Está rayando El código penal Y a lesiones Personales O ataque A servidor público Ahí le clava Mínimo Unos cuatro años De cárcel Saludos a Saúl Artila A John Rendón Elmer Arana Y todos los que han pedido Unirse al grupo de impacto El defensor De motociclistas También saludo Para Anderson Fabián Merchan Merchan Moreno Para Claudia Martínez Patricia Martínez Andrés Gaitán Sergio Roja Sergio Roja Chaverra Diego Tarazona Sebastián León Cañas Jorge Eliezer Boada Ávila Jennifer Hatsblady Gómez Vega Miguel Ángel Córdoba Quique González José Mendoza No el general Sino otro José Mendoza Y Fliber PTV Que también nos está Sintonizando Lo mismo que Alice Arrieta Se han unido Al grupo de impacto El defensor De los motociclistas Usted quiere moto ¿Cierto? Usted es un muchacho O una nena Que ya no quieren Subirse a Metrolínea Porque o lo roban Esperando el bus O los atracan O le meten una puñalada O lo roban Dentro del bus O le tocan Algunas partes Dentro del bus O cualquier pendejada Entonces ¿Qué debe hacer? Compre una moto Pero no lo compre Cualquier moto Cómprela en motos Y motos ¿Qué motos? Le venden en motos Y motos Vea Las Kinko Las Kawasaki Las KTM Las Batyat Las Pulsar Las Motos Señoriteras Las Motos de Trabajo Las Motos de Calle Las Motos para Viajar Motos y Motos Le hace realidad El sueño De comprar una moto De tener moto propia Le da los mejores Descuentos Y facilidades De créditos Usted pregunta Por la promoción Del mes En motos y motos En cualquiera De los puntos de venta En Giroble De Brica Piedecuesta Florida Blanca Bucaramanga Y usted va a tener El crédito Directo Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas ¿Qué es lo que dicen Las notas picantes Del avispero Que presenta Jalilio Castellanos En el informativo Oro Noticias Que se transmite De lunes a viernes De qué hora es De 7 y 30 A 8 y 30 De la noche Y Sábados Domingos Y festivos De 8 A 9 De la noche ¿Qué es lo que dice Sobre el tema De ¿Qué es? El tema De Las vías Que no están Arregladas En ¿Cómo es? En el mutis Y que también Estoy patinando Parece una loca vieja Bueno Las vías en el mutis Que no están Arregladas Vías que no están Amplias Vías que arreglaron Van a entregar El viaducto La nevera Y el viaducto Va a quedar En un cuello De botella Vías en donde Se parquea Todo el mundo Y además ¿Por qué no están Respetando Los conductores De vehículos Motos y carros El carril Exclusivo De metralimia Si las calles Del centro Y los sectores Comerciales De bucaramanga Están convertidos En parqueaderos Públicos Lo mismo Se puede decir Ahora de las calles Más concurridas Del barrio Mutis Y lo que más Preocupa Es que Cuando se dé Al servicio El monumental Puente De la carrera Novena La congestión Va a ser Tremenda Si las autoridades De tránsito No se ponen Las pilas Ya es hora De que despertemos Y nos demos cuenta De que Bucaramanga Está creciendo De manera Vertiginosa Y el parque Automotor Es cada día Mayor Y por eso También los controles Tienen que ser Mayores Pues de lo contrario Llegará el momento En que el caos Sea Inmanejable Y a propósito De falta De autoridad Para que Algunos personajes Con afanes Politiqueros Insistirán En que se habilite Al carril Exclusivo De Metrolínea Para los carros Particulares Si todos los días Vemos que por allí Transitan Don Raimundo Y todo el mundo Es más Hasta la policía Que debería Dar ejemplo Parece que poco Le importa Utilizar esa vía Para todos Sus vehículos Está bien Cuando se trate De casos De emergencia Pero De lo contrario Recuerden Que la ley Entra por casa En Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca Antes visto Hamburguesa Santanderiana Que buena Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Ya probaste La hamburguesa De la casa Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada Para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal A la iglesia La consolata Del mutis Voy a arrancar Que su camión Uso camioneta Se vean como La más bonita En la vida Embellézcalos Con lujos Y accesorios De comercial Nuevo milenio Quiero reparar Mi Cadillac Somos importadores Directos Y distribuidores Autorizados De lujos Y placa Hablando inmensamente Dios les bendiga Para la periodista Juliana Calderón Para Oscar Pulido De PC Computadores El hombre que arregla Cualquier computador Cualquier portátil Cualquier impresora Si no se consigue El repuesto nuevo El se lo consigue De segunda Pero el que se lo consigue Se lo consigue Saludo motero También saludo motero Para quien más Bueno son muchos Los televidentes Que están Sintonizándonos Que chimba El gobierno Y los congresistas Del partido liberal Ahora es que Ah Que verraquera Los redentores pues Del pueblo colombiano Porque hablaron Con el ministro de Hacienda Y bajaron 300 pesos La gasolina 300 pesos La gasolina Que son 300 pesos Diga por lo menos Que le bajaron 3 mil pesos Y ahí si nos ponemos contentos Pero 300 Yo le regalo La monedita de 300 O de 200 Con una de 100 Al político Se la ha hecho En una alcancía Si la ponen en una bomba Para que deje de ser miserable Y al ministro de Hacienda Y al presidente Santos Si hagan una rebaja Significativa Por lo menos De 3 mil pesos Porque aquí nos quitan 1 mil 800 pesos De sobretasa la gasolina Cada vez que tanqueamos Por un galón Nos quitan 1 mil 800 ¿Cuántas motos son? ¿Cuántos carros son? ¿Para qué? Dice que para arreglar las vías Dice que para construir otras ¿Cuáles vías nuevas? ¿Cuáles vías arregladas? Vaya a mirar el boulevard Con carrera 20 Allá abajo Una cuadra Abajo de la glorieta Del parque de San Francisco ¿Desde cuándo? Están unos huecos enormes ¿Cuántas veces Se las hemos mostrado? Y otras vías de la ciudad La calle 14 La carrera 22 La carrera 18 La 17 Llena de huecos El alcalde dice Ay, pero es que la estamos arreglando Las vías de Bucaramanga 300 pesos Qué miserable Tal y como lo anunció El gobierno nacional Hoy se hizo efectiva La rebaja de 300 pesos En el precio de la gasolina Y el ACPM Recorrimos algunas estaciones De servicio de Bucaramanga Donde ya está la nueva tarifa Pero a quienes beneficia la medida Conductores de taxi Hacen cuentas Buena la idea Porque uno se está ahorrando En mensuales Casi 30 y pucho De plato Entonces es buena la idea De bajar la gasolina Pues aproximadamente En el día Se está uno ahorrando 2.000 3.000 pesos En diarios De combustible Bueno Sí, claro Eso uno En el mes Se está uno ahorrando Por ahí 60.000 pesos Los dueños De carros particulares Por el contrario Dicen que es poco Lo que se ahorran Realmente esto En el servicio particular No se nota la diferencia En servicio público Sí Porque constantemente Está trabajando el carro Para los propietarios De estaciones de servicio La medida genera pérdidas Sobre todo Porque aún tenían reservas Que habían comprado Con un precio Mucho más alto Uno mantiene Más o menos 3.000 Bueno Digamos Unos 8.000 galones Mantiene uno Diarios Sí En esta estación Pero Como se vendió El sábado Y el domingo Hoy amanecemos Para ahí Digamos Unos 5.000 galones Entonces Uno multiplica 5.000 Por 3 Son 15.000 Como 1.500.000 Que va a perder uno Cuando son Así tan Rápidas Y tan No programadas Esto aplica Esto implica directamente Al propietario La estación de servicio Y de hecho No solamente Para el gremio Sino para toda La economía nacional La determinación Fue adoptada Por el gobierno Ante el paro camionero Quienes constantemente Se quejan Del exagerado Precio del combustible Bueno Increíble Pero Eso afecta A la gente Que no le bajen Lo suficiente Saludo motero Para los amigos Que nos están sintonizando Mi amigo John Eduard Fuentes Pinilla En sintonía permanente De impacto Gracias John Eduard También para la señora Alicia Díaz Que nos sintoniza Gustavo Rodríguez Saludo motero ¿Cómo le parece Que esa cuerda De conductores De metrorruina Andan como diablos Que porquería Atravesado No tienen cultura Si es cierto Algunos de ellos Son así Gustavo Lo apoyo totalmente Lo que usted quiere decirnos Aquí hay otro televidente Que dice ¿Qué es lo que dice Este otro televidente? Daisy Sierra Gaby Sierra Perdón Que nos está sintonizando De dimensión musical Gaby Sierra DJ Gaby Sierra Está sintonizando Si usted puede llamar Para cuando tenga un evento Una producción Al contacto 318 877 8 Perdón 318 811 7460 DJ Gaby Sierra Nos sintoniza en este momento Gracias También saludo motero Para Sonia Yaneda Amado Ríos Y Carlos Alberto Céspedes Que también nos está sintonizando Mire lo que Dice esta mamá La mamá de un muchacho Que es delincuente Es cierto Pero la mamá Está de acuerdo Que a su hijo Lo castiguen Porque es un delincuente Que no ha querido hacer caso ¿Por qué? Porque a esa señora Le faltó llevar a este muchacho A una iglesia cristiana No lo educó en la fe Para que se respetara Respetara a la mamá Y se respetara al mismo Y respetara a los demás Pero también es cierto Que hay policías Buenos Pero también hay policías Malos Que no respetan a nadie ¿Cómo es posible Que a una mamá Por más que el hijo Sea delincuente Le duele que a su hijo Que un policía Le digo Aquí se lo vamos a traer Pecho pedacitos Picaditos A su hijo En un costal Y se lo vamos a tirar Al pie Se imagina el dolor Para una madre Y esa mamá Ya había puesto denuncias Por maltrato De los policías Es claro El muchacho Le tiró la botella De gasolina Al CAI de Campohermoso Porque es que Los policías Ya habían abusado Mucho con él Provocaron a la gente Ella es la madre Alia Gonzalito Quien le pide excusas A la policía Y a la ciudad Por la acción Cometida por su hijo De arrojar una botella De gasolina Contra el CAI de Campohermoso Pues yo lo veo Muy mal hecho No lo acolito No lo apoyo Porque está muy mal hecho Pudieron haber Consecuencias peores Pero lo que yo digo Es la manera Como la policía llega Ellos vinieron persiguiéndolo Antes de que pasara Lo que él hizo Por lo cual hizo eso Como digo No lo estoy justificando Ellos estaban en la esquina Lo vinieron persiguiendo Porque es que había robado No veo Como yo le dije Si robaron Traigan la denuncia La orden Para que entren Y se lo lleven No obstante Con estos documentos Ella denuncia Que su hijo Ha recibido maltrato Por parte de algunos uniformados Y trata de explicar El porqué De la irracional acción De su hijo Pero yo también Si quiero que vean Que él no es Ningún grupo terrorista Ni tiene un grupo armado Que eso lo hizo Por mismo Por la rabia Y la soberbia De ver Como ellos llegan A tratarlo a uno Yo soy la mamá O sea También me agreden verbalmente Ah que usted es una alcahueta Ahí hay una demanda Donde está Que yo puse en la procuraduría De dos agentes Como me trajeron ese Y me dijeron Que si querían Ellos me lo picaban Y me lo metían En una bolsa de polietilín Y me lo tiraba a las patas Eso fue lo que me dio La expresión del policía Según uno de los documentos Presentados por la mujer A Gonzalito Le dieron 12 días De incapacidad A causa una agresión Por parte de un informado Él estuvo rehabilitado Salió Y en todo lado Donde lo veían Yo ahí tengo las denuncias Las quejas que he puesto En el comando Con varios patrulleros En la procuraduría Puse una queja Como me lo golpearon Tengo la orden De medicina legal Que fueron 17 días O sea No justifico Lo que mi hijo hizo Pero él ya lo hizo De tanta persecución Con la policía Con él Gonzalito Fue enviado a la cárcel Modelo Y deberá afrontar Un juicio por terrorismo Que le puede representar Una pena Entre 10 y 15 años Que él no es ningún terrorista Como lo quieren pintar O sea Si es bueno Listo Si le han de dar su castigo Pero tampoco Que miren también Por otro lado Como muchas veces Los agentes de policía Como hay gente buenos Como hay gente correcta Hay unos que son muy 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 injustos Y muy incorrectos La mujer asegura Que con estas declaraciones No busca justificar La acción de su hijo Pero sí denunciar Las presuntas agresiones Y maltratos De que fue objeto Por parte de algunos uniformados En el barrio Campo Hermoso Aquí en Bracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Bracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10 mil Clientes satisfechos Bracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina de los taxis En Bucaramanga Lance cámaras y alarmas Confíe en nosotros La seguridad de su empresa Negocio y seguridad residencial Lance cámaras y alarmas Distribuidores autorizados IcVicción Con Lance cámaras y alarmas Le ayudará a vigilar su casa O negocio desde su celular Por internet Lance cámaras y alarmas Tercer piso Centro Comercial Bucacentro Y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 Bueno seguimos en impacto Defensor de los motociclistas Pero solamente para despedirnos Mañana los esperamos A la misma hora Y el programa Lo pueden ver por Youtube También lo pueden ver Por el Facebook José Velázquez Pereira No necesitan Mandarme invitación Solamente lo ven por allí Y ahí lo manda El enlace de Youtube Si quieren vivo acá Como Nelson Becerra Como Dionisio Alfuertes Y como mi amigo Wilson Wilson Hernández O mi amigo Edgar Serrano Lo ven por www.canaltvc.com.co Nosotros los motociclistas Los clubes de motos La veridad Poder Motero Demostramos Que si nos unimos todos Y somos solidarios Y a los motociclistas Les duele Vamos a hacer que el alcalde Respete nuestros derechos Que respete la ciudadanía Y no quiera hacer Siete horas al tiempo Felicitaciones Al doctor Juan Camilo Beltrán Domínguez Presidente de la Cámara de Comercio Quien ha querido escucharnos Y quiere reunirse con nosotros Dios les bendiga Que tengan una feliz noche Saludo Motero Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Donde usted Este es el protagonista En la familia